Es un día muy hermoso en el hogar de Pony y Cuca se dirige a la fiesta muy hermosa que le tienen preparada a nuestra amiga Candice White Andry Que está de cumpleaños la más hermosa ¡Feliz cumpleaños Pecosa! La 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 si me buscas tú ¡No mi hiena no hagas eso mi hiena! ¡No no! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Pecosa! ¡Y si! ¡No! ¡Ja ja ja! ¿Qué tal mi pequeña Pecosa? Todo estuvo perfecto ¿No Pecosa? Te queremos muchísimo y te hicimos esta bella fiesta para ti Y también traje a todas mis amigas para que me acompañaran Ay, tan bellos ¿Y quién apagó las luces? No sé, pecosa Creo que por cuestiones de presupuesto Pero no te preocupes Que tengas un cumpleaños muy maravilloso De tu amigo Terrence Cranchester Y también mi mamá, Eleanor Baker Te mandó muchos saludes Porque te quiere bastante Claro Ere, ella es tu suegra Y bueno, te deseo lo mejor Gracias Terry Ahora siguen mis palabras, Candy Yo también estoy muy contento el día de hoy por ser tu cumpleaños Y estaba guardando la mejor parte Pero creo que el único que va a partir bizcocho aquí Será Terry Y afortunado Candy Hemos pasado muchas aventuras con nuestros amigos Y el día de hoy quiero desearte lo mejor Quiero desearte que tengas prosperidad Que puedas encontrar todos los éxitos y triunfos en este camino Que en tu vida puedas tener mucha prosperidad Y recuerda Candy Dispones de muchos amigos que te queremos Todos te queremos y te apoyaremos Sobre todo yo que dispongo de cantidad de dinero y de mansiones y propiedades Yo, William William, Albert, Andrew Siempre estaré para ti, pequeña Recuerda Eres mucho más hermosa cuando ríes que cuando lloras Gracias, Albert Albert Pequeña Albir Pequeña Albir Pequeña Ay, Candy Tú sí me sacas lo mejor Eres una niña encantadora Y por eso Todos te queremos muchísimo Sigue el turno de mi tía abuela Que también te quiere preparar unas buenas palabras para ti Candy El día de hoy es una ocasión muy especial, Candy Y estoy Muy orgullosa de ti Te has ganado el respeto y el amor de toda la familia, Andy Y el día de hoy Te deseo lo mejor con todo el cariño Y También te deseo que tengas mucha prosperidad Al principio sé que no me caías bastante bien Pero Me he dado cuenta que eres una persona Que tiene un gran corazón Valores y principios Y eso enaltece a nuestra familia Así que De tu tía abuela, Elroy Te deseo lo mejor Gracias, tía abuela Eso es lo máximo ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere darle palabras a nuestra hermosa Candy? Yo ¿Quién es yo? Nuevamente Terry Scranchester Ay, pero Terry ¿Vas a repetir otra vez palabras? Sí Candy Pecosa Tú sabes que eres el amor de mi vida Y siempre estaré para ti Recuerda Siempre estaré para ti No lo olvides jamás Jamás, por favor Así es, mi Terry Sí Yo, 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 yo ¿Sí? Eh, mucho gusto a todos ustedes Que tengan un lindo día Mi nombre es Cuca Cuca Pero Aquí estamos todos Eh, sí Eh, pues como decían Me llamo Cuca Y Pues me gusta andar en bicicleta Y todo Ay Cuca Ponte seria Eh, no, sí Lo que pasa es que soy algo tímida Pero bueno Eh, Candy Yo te quería desear un feliz cumpleaños Que tengas Mucha prosperidad Y salud Y pues Clean Que tenga muchos cachorros Eh Y ahorita como eres enfermera Te deseo lo mejor Que tus pacientes siempre lleguen Con buena salud Aunque obviamente la gente que vaya Pues Porque está enferma Pero Ojalá puedas solucionar todos sus problemas Con prontitud ¿Me entendiste? Y te deseo lo mejor de tu amiga La que más te quiere Con amor Cuca Bravo Cuca Eres sensacional Increíblemente ¿Quién más quiere decir Algunas palabras? Eh Yo, yo Permítame la palabra Por favor Eh Señorita Candy Eh Es un placer para mí Estar aquí En esta fiesta suya Muy elegante Eh Mi nombre es George Para los que no me conocen Y Pues soy el ayudante En todo sentido Y ocasión De nuestro querido William Alvarendri Soy el que administra Su negocios Y demás Para los que no me conocen Mucho gusto Eh Candy Te deseo lo mejor Y Mucha prosperidad Y salud Que sigas cumpliendo Muchos años más Y Que triunfes Y te llenes de prosperidad Recuerda que aquí Lo tienes todo Y tienes muchos amigos Que te quieren bastante ¿Quién más quiere decir Algunas palabras Para nuestra amiga? Eh Yo 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 Candy Candy Yo Sophie Cruz Sophie Cruz ¿Quiere decirle algo a Candy? Eh Sí Candy 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 Libro bonito Bonito libro Candy Candy Ay Dios mío Ay Pequeña Ay no Que cumpleaños Tan hermoso Eh Pero déjela terminar Por favor Eh Sí Mira Mira con todo respeto Yo no me he reído de ti Lo que pasa es que Me acordé de un chiste Sensacional Bueno Pero después se los contaré muchachos Porque la fiesta continúa Eh Con todo respeto continúa Eh Sí Eh 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 Candy Candy Libro bonito Bonito libro Candy Candy Eh Candy Candy Libro bonito Libro Candy Libro bonito Libro Candy 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 Libro bonito Bonito libro Candy 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 Libro bonito Bonito libro Candy Candy Eh Candy Candy Te quiero mucho Soy tu mejor amiga Y tu admiradora De tu amiga Sofie Cruz Con mucho cariño De tu amiga Sofie Cruz Te quiero muchísimo Bueno Muchísimas gracias Sofie Cruz Por estar siempre con nosotros No entiendo Por qué Tu familia Se ha empeñado En alejarte De nuestro amigo Esteimar Él no te ha hecho Absolutamente nada Y recuerda que Él siempre estará Para ti Apoyándote Y dándote Lo mejor Así es Pecosa Yo Terrence Granchester Eh Confirmo que Esteimar es una buena Persona Y él no se mete Con nadie Eh Bueno Ya no digo más Eh Bueno Y ahora ¿Quién quiere decir Otras palabras? Eh Pues Mi nombre es Sodet A mí me llaman La chica de Terry Y pues Yo escribí un libro Que se llama ¿Cómo es que se llama Mi libro? A ver Mi libro se llama Tengo un libro muy bonito Mi libro se llama Eh Espera Recuerdo Eh Mi libro se llama Tengo que buscar En mi agenda No me demoro Nada así chicas Es que pues Estamos en tiempo real Pero no me demoro Absolutamente nada Voy a buscar aquí Mi libro Ah Creo que se llama Deuda saldada Sí 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 Me acordé Es que yo tengo Un libro que se llama Deuda saldada Deuda saldada Y pues Yo creé un libro Que se llama Deuda saldada Y mi nombre es Sodet La chica de Terry Me pueden buscar También hago pues Fanfics Y también tengo Un canal en YouTube Por si me quieren buscar Yo me llamo Odet La chica de Terry Con mucho gusto Para todos ustedes Estoy a su disposición Recuerden que los quiero Muchísimo Y pues Doy toda mi entrega Y cariño y amor Para todos ustedes Porque ustedes son Lo máximo Eh Yo 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 Eh Soy Paulina Eh No pues Candy Tú eres increíble Todos te queremos Y eres Lo máximo Yo 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 Eh Mi nombre es María Estrada No pues Fascinada con todos Los fanfics Increíbles Y pues Este mal está Que se hace la del partner Al llegar a los 10 minutos Pero Eh Es impresionante El cariño de la gente Y estamos siempre ahí Yo 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 Candy yo Candy yo yo Bueno Otra vez Demole la oportunidad A Sophie Cruz Para que ella termine Nuestra charla Eh Candy Eh Jejejeje Jajaja Pero ¿Por qué te rías Pequeña? Es que me da nervios Ay No Sí mira relevia Candy Candy Libro bonito Bonito libro Eh Candy Candy Te quiero muchísimo Gracias Sophie Todos te queremos Muchísimo Sophie Quedemos a todas nuestras amigas Que han venido el día de hoy Otras no se han animado A decir algo porque Pues a lo mejor les da pena Pero bueno Ya que todos están aquí Les deseo lo mejor Y tuvieron la disposición de venir Todas nuestras Grandes amigas Paulina, Jode Cuca, María Sofía Cruz Elena Beatriz Gladys Aquilmer Eli Ana Lara Y Yolanda Olvera Olivera no, Olvera Con mucho cariño Y ya para despedirnos en esta velada En este día tan especial Un gran saludo Un abrazo Para todos nuestros amigos Le deseamos a nuestra pequeña Y hermosa pecosa Un cumpleaños inolvidable Muchísimas gracias por Entretenernos día a día Con cada historia Con cada fanfiction Que disfrutamos Al escuchar Nos entretiene Y nos aísla De lo que es el mundo real Mundo real lleno de prejuicios De mentiras De mentiras De falsedades Pero aquí Aquí todos somos unos Y somos amigos Nos respetamos Nos amamos Y siempre estamos el uno para el otro Feliz cumpleaños Y que cumplan Muchísimos más Y si este video Les gustó Por favor Compártanlo en las redes sociales Que me ayudaría bastante Muchísimas gracias Dios Los bendiga Muchas gracias por ver el video Y suscríbete para más Gracias por ver el video Gracias por ver el video